Una exclusividad para todo el perro y el mundo Tú eres pasado, escúchalo, báinalo Simplemente tú eres pasado, mujer Que no existe nada, que no existe nada por ti Y las manos arriba, todo el mundo, levanta la mano Y la palma, la palma, y palma, palma Te dije que te ibas a arrepentir, yo te lo dije Llorando y de rodillas prometí, un día olvidarte Por todo lo que me hiciste sufrir, yo te agradezco ¿Por qué no se me acuerdan del dolor? Gracias a ti Mi amor fue tan poco para ti, que lo tiraste Mujer de corazón interesado, nunca me amaste Lloré, te vuelvo a sonreír, hay quien me ama Del mundo soy el hombre más feliz, ella es mi vida ¿Cómo dices? Tú eres pasado, ya no existes para mí Tú eres pasado, tengo un amor, soy muy feliz Tú eres pasado, ya no existes para mí Tú eres pasado, tengo un amor, soy muy feliz Simplemente lo pasado Una bulla en la soltera Y las manos arriba, todo el mundo, la palma arriba, palma arriba Y la palma, la palma, la palma ¿Cómo suena? Suena, suena esa palma Te dije que te ibas a arrepentir, yo te lo dije Llorando y de rodillas prometí, un día olvidarte Por todo lo que me hiciste sufrir, yo te agradezco Porque me hice más fuerte ante el dolor, gracias a ti Mi amor fue tan poco para ti, que lo tiraste Mujer de corazón interesado, nunca me amaste Lloré, pero hoy vuelvo a sonreír, hay quien me ama Del mundo soy el hombre más feliz, ella es mi vida Tú eres pasado, ya no existes para mí Tú eres pasado, tengo un amor, soy muy feliz Tú eres pasado, ya no existes para mí Tú eres pasado, tengo un amor, soy muy feliz Para el Perú y el mundo entero Somos la única tropical desde Sechura Una bulla a las mujeres Y la mano para arriba todo el mundo Hacen las manos, a las manos, a las manos Porque ahora es momento de comenzar a editar nuevos éxitos En las nuevas ocasiones de Nostro de Badmung Seguir otra vez, aquí está Para todos ustedes Ojitos, Ojitos a Sabache La que se quiere hacer de todo el mundo, señores Enriqueciendo a mi lado Princesita de mis ojos Esos momentos divinos Que regalas a este iluso Disfrutar tu sonrisa Me escarapela el cuerpo Y le agradezco a la vida Por ser tú mi lucero Para descifrar lo que siento Me faltan las palabras Si al tenerte en mis brazos Me desorbitas mi vida Si volar te hace falta Para alcanzar tus sueños Yo te entrego mis alas Para que explores el mundo entero Mi niña preciosa Mi ojitos a Sabache Que la luna y las estrellas Iluminen el camino Mi ojitos a Sabache Para ti mi amor Siempre serás mi princesa Mi ojitos a Sabache Desde que estás conmigo Eres lo más importante Y que dichoso me siento De ser yo tu padre Hoy le pido a la vida Que me deje guiarte Y que se apague mis ojos Dejándote triunfante Si volar te hace falta Para alcanzar tus sueños Yo te entrego mis alas Para que explores el mundo entero Mi niña preciosa Mi ojitos a Sabache Que la luna y las estrellas Iluminen el camino Mi ojitos a Sabache Por siempre y para siempre Somos la única tropical De antes de la luna y las estrellas Mi ojitos a Sabache Es el éxito que suena para todos Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A esos ojitos tiernos Si en verdad no lo merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón Y después no me vengas Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Como ni puedes irte Más que vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo dejo cicatrices Aléjate de mí Porque no te convengo Te voy a hacer sufrir ¿Y dónde está la palma Mi gente de Paita Con las manos arriba Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que no me puedes irte Más que vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo dejo cicatrices Por siempre y para siempre Somos la única Tropical De desechura ¡Gracias! 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 Gracias.